El 7 de junio se llevó a cabo una nueva jornada del ciclo de debate Repensar la Política 2018, organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, la revista mestiza y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Esta vez contó con la participación del sociólogo Gabriel Gomaro. El encuentro tuvo como eje el libro La Larga Marcha de Cambiemos, en el que Bomaro analiza la construcción política que llevó al poder a este partido. Yo considero que Cambiemos tiene tres elementos constitutivos que lo definen. Uno es, bueno, dos que ya mencioné. Uno es ser por fin un proyecto político, un partido político de centro-derecha con vocación competitiva electoralmente y con vocación de poder. El segundo es ser la nueva esperanza y el nuevo proyecto del no peronismo y en ese punto ser una oportunidad histórica también para el radicalismo que había estado lejos del poder durante mucho tiempo. Y en tercer lugar, como dije recién, el producto de una reacción que uno puede llamar antipopulista que se produce en los últimos años del kirchnerismo y que expresa este componente reaccionario en términos técnicos del término y no peyorativos, reaccionarios, de Cambiemos como gobierno que viene justamente a restituir una especie de orden de cosas desviado. El kirchnerismo parecía un movimiento sólido, consistente con la dureza de esta piedra, de esta madera, perdón, cuando estaba en el poder. Cuando sale del poder se nota mucho más que era un conjunto de grupos articulados desde el gobierno y que fuera del gobierno es más complicado juntar todo eso. Bueno, en buena parte, Cambiemos hoy, desde el poder tienen los instrumentos de política pública, los instrumentos de poder para juntar cosas y tener mucha más consistencia que quizás fuera el poder no sería así. Entonces digo, el modo de construir esa, digamos, de suplir la fractura, la fragmentación y la debilidad es, muchas veces, con los instrumentos de la gestión pública y del Estado y el poder. Gracias por ver el video.